Este es el top 100 de videojuegos favoritos de Inspector Geek. Número 96 Vendetta ¿Recuerdan los tiempos en que los locales de maquinitas de videojuegos eran representados en películas por maleantes, drogadictos y gente sin vida que se la pasaba su vida desperdiciándola en videojuegos? Bueno, pues si un juego puede capturar la magia de esa era, definitivamente es Vendetta. Es hora de ponernos en el papel de la banda de choppers llamada Cobra, quienes ven en una mujer secuestrada de una banda rival la excusa perfecta para buscar venganza, agarrarse a golpes y hacer destrozos por la ciudad. Son los 80s encapsulados en un videojuego. Los típicos héroes de acción rudos de los 80s, las bandas que gobernaban las calles, violencia sin sentido. Vaya, como amo a este juego. Es un beat'em up completísimo, donde lo que más luce son los enfrentamientos con los jefes, que te podían hacer perder tus monedas y no te ponías atento. Es una lástima que ya no hagan juegos como estos, yo hasta la fecha lo disfruto muchísimo. Es sábado por la mañana, tienes tres amigos acompañándote y no tienen una excusa para emborracharse y divertirse con estupideces. Amigo, es hora de que juegues Vendetta. Si te gustó este video, no olvides poner like o suscribirte al canal para ver más videos de videojuegos, animación, cómics, análisis y muchas cosas más que el Inspector Geek analiza siempre. Si quieren ver este mismo videojuego dentro de un video más completo y más entretenido, den click en el video que ven en pantalla o en los comentarios. Nos vemos en el siguiente puesto.